El fuerte temporal que se produjo esta madrugada en la capital provincial ha determinado la intervención de distintos organismos de la municipalidad de Paraná y también de la provincia. El primer saldo habla de 20 voladuras de techo, cerca de 20 árboles caídos y también un sinnúmero de cables de alta tensión cortados. Así todo hay que destacar de que no hubo personas lesionadas o afectadas por este temporal. Desde primera hora aproximadamente a las 3 de la mañana tuvimos sobre Paraná una tormenta de características importantes, sobre todo por las ráfagas fuertes de viento que se registraron y como consecuencia de esa tormenta tuvimos voladuras de techo, tuvimos caídas de árboles y alguna afectación al alumbrado público también. Así que estamos trabajando con eso, verificando las denuncias de voladuras de techo para dar la asistencia correspondiente y después interviniendo con las cuadrillas de protección civil y de la unidad de gestión en liberar el tránsito, normalizar el tránsito en la ciudad. A esta hora de la mañana hay una estimación de la cantidad de personas que han sido afectadas con las caídas de árboles y voladuras de techos. Bueno, puedo decir como números generales, yo diría entre unos 15 y 20 árboles caídos, algunos de ellos de volumen importante, con afectación de cables y tenemos 10 denuncias de afectación de techos, que es lo que estamos verificando en este momento. Por suerte el volumen de agua caída fue relativamente bajo, 20 milímetros como promedio, de modo que no tuvimos problemas en la zona de los arroyos. Gracias por ver el video.